Ay no, 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 por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Ay no, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Siento que me diste tu cariño Lo más hermoso, lo más lindo Pero después no te importó dejarme solo Triste y perdido Con tu abandono Con tu adiós lograste confundirme Pero hoy sé que no voy a morirme No, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso No, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Rodrigo Vélez En una Gabriel Peñalosa Bercho Castro Y en mi cúcuta Jackie Carrillo Y algo que vives Que amor, que amor Carlos Guillermo Y Carlos Daniel ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ja, ja, ja! Y esto va Para el que sigue de moda Nuestro manager Tony Jonesy ¡Ja, ja, ja! Date la mochila, papa Y Gabrielo Oscar Soto Y Chito Figueroa De la mano con el pueblo Ay, no, no, no Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Y no, mi amor Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Yo voy a encontrar una esperanza Voy a abrigar aquí en mi alma Una mujer que me devuelva la alegría Que me robaste con tu partida Tú tuviste fuerza pa' dejarme Yo tendré el valor para olvidarte No, mi amor Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso No, mi amor Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Chiri, Orlando Y Pepe, Rodríguez Hermanitos que se quieren Ay, no, mi amor Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otro beso Ay, no, mi amor Por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible Voy a encontrar otros besos Por ti no voy a irme Gracias.